Estamos con Daniel Ramón, que quedó en sexto lugar, aquí en la Regional de Mérida de Yucatán, organizado por Monkey Business Inc. ¿Qué jugaste? Mac Mech. ¿Cómo lo sentiste? Es increíble, la neta, este deck, o sea, yo soy muy de jugar mid-range y este para mí es el mejor deck de mid-range al momento. O sea, supera 3 brigadas con strides, supera mucho, la neta, es un one-car combo increíble y te da la opción de abrir a muchas ventas. Ok, ¿me regalaste por favor? Sí, empiezo por Femen, juego la mejor carta del deck, su alma, si no abres con él tienes mil o formas de llegar, la verdad, no sé qué pensaba en hacerlo. 3 diameter, la verdad, cortaría uno y metería el tercer sigma, este es muy bueno, el problema es que en solitario es nefasto si no abres para la luna extender. Yo lo cambiaría, 2 sumas, 2 restas, para mí este es el mejor ratio, no tiene ningún cambio. Y de magias matmec, una ecuación, un superfactorial, es una resgol, increíble. Y una induction, la verdad, este, increíble, alta a la mina y a muchas cosas, no le movería. 3 parallel, esta debería llamarse matmec parallel, la verdad es un cartonazo. Ahora de handtraps, aquí viene lo rico, presage, presogra, la verdad, estos eran Nibiru, los cambié, no me arrepiento en lo mínimo, muy buena carta. La mejor handtraps del formato, para tier element, para sprite en un punto muy específico, para muchos decks, inclusive al mirror match. Es muy bueno. Es muy bueno, si. 2 gospel, lo pensé por tier element, no le movería. 2 effect boiler, la verdad es que igual no le movería. Juego 2 droplet, por encima de la ruler, porque esta me permite acceder a la OTK más fácil. Y ahora de cartas que se elevan, 3 Aynet, 2 Small War, la verdad, esto luego lo sacaba en Psydeck, hasta inclusive pensaría en jugar uno. 2 potes igual, cartaza, y tal vale. Ok. 40. Entonces solo la Small War la cambiarías, no? La Small War la cambiaría, y metería, saco este y mete al tercer sigma, porque este en solitario inclusive es mucho mejor. Ok. Vamos con Psydeck. Clomero, Rayo, Ciclón, Evenly, odio el bat. Se ve. Odio el bat. Esta inclusive las metí a primero para estar en contra de la mina. Odio la mina. ¿Y cuántas minas te tocaron? La pregunta es cuántos match no me tocaron con mina. Fue uno. Tres Warlord. Finisher. Tres Anti-Spell. No sé por qué el Hit Soul es una cartaza y siempre robaba uno y uno, y era... Y era con ese controlado. Era controlado. Y ahorita vamos con el X-Trike. Dos Alembertian. Si alguien tiene uno secreto, Villahermosa Tabasco, por favor comuníquese conmigo. La Plasian. Fíjate que un segundo no está tan loco, es muy buena carta porque a veces lo marcas yendo primero. Entonces te gustaría jugar todos, ¿no? Podría ser. Almirash. Cartaza. Hace una interacción con las hand traps increíble. Hacen que se dan carta de combo. Esto lo pensé para el token de Nibiru. La verdad... Un error, ¿no? Puede que sí. Linguribo igual, muy buena carta contra Eldich. O inclusive contra Tirelement le evitaba las trampas y las removía así que no tocaba en cementerio. Este te ayuda a extender combo. Solo la marqué una vez. El combo de la polusita, ¿no? Combo de la polusita o hacia unicornio. Unicornio. Splash Mesh. Opti-Jammer para el combo. El OTK. El OTK, el OTK. Unicornio. Transcode. Realmente, MatMek es este Turbo Hitsul. Yo, inclusive, prefería hacer Hitsul por encima de dejar a Widthik con ella para hacer a polusa. Este es superior en todo aspecto. A polusa. Y acceso. El alma. Pues, muchas felicidades. Y nos vemos en un próximo video. ¿ce que Numero Hitsul con gens? No. Así. A Então. Esto es más rápido.